de Ebro. En bicicleta nosotros no hemos llegado a Sediles, Zaragoza, pero sí lo hemos hecho en coche. Allí está Raquel con una historia curiosa. Reunión de personas que comparten el mismo apellido. Y estando en Sediles, buenas tardes Raquel, nos podemos hacer a la idea de qué apellido se trata. Pues sí, Susana, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo ves? En esta camiseta Sediles date el gusto. Y es el gusto que se van a dar todas las personas que han venido a esta localidad y a este encuentro. Me encuentro ahora mismo, valga la redundancia, de un matrimonio que tiene la culpa de que se realice esta actividad, ¿verdad, Francisco? Bueno, pues sí, así ha ocurrido, pues porque con mi señora Vida hace tres años y nos gustó mucho este pueblo y la atención que tuvieron con nosotros fue extraordinaria. Y yo les dije, este pueblo se merece todo lo que se ha hecho porque es un pueblo bonito y la gente muy apropiadora. Y aquí hemos venido y agradecemos muchísimo a todo el pueblo de Sediles y el alcalde y otro pueblo, porque se están portando con nosotros maravillosamente bien. Es forma de reunir las familias y que conocerse a algunos que no se han conocido nunca en la vida. Y aunque este no es un Sediles, ya también se siente como tal, ¿no? No, no soy Sediles, pero llevo 50 años casados con unas Sediles que, pues a mi hijo, por ejemplo, una doctora dentro de él, le conocen solo por el Sediles. Y a mi hija, la armonica Sediles. Entonces, somos Sediles concretamente, de arriba a abajo, porque mi mujer, de 50 años casados, pues yo, 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 con las Sediles. Es la primera jornada, disfrutarán mucho este matrimonio, pero queremos saber de dónde viene el origen de Sediles. Estamos ahora mismo con Antonio, y vosotros estáis viendo toda la cantidad de gente que ha venido hoy. Alrededor de 50 personas, aunque mañana vendrán muchas más. Pero, Antonio, queremos saber el origen de Sediles. ¿Cuál puede ser? Yo no sé si soy el más indicado para hablar del origen de Sediles, a lo mejor no, pero vamos, que puedo explicar lo que dice la tradición y lo poco que yo sé. Nos explicaban hace un momento, quien daba la charla sobre la origen del apellido Sediles, que Sediles viene de asiento. No sé si de asiento, otros dicen que de sede. La tradición dice que los romanos, aquí en Sediles, habían montado la sede o los asientos donde se reunían. Sabemos que estamos en plena Sierra Vicor, donde todavía hoy en día hay mucha caza y se reunían para determinar la época de caza y lo que se cazaba. Y además del origen, también vamos a ver a una familia. Tenemos el abuelo, el niño más pequeño, que tiene muy poquitito, dos añitos, y aquí la madre. Es la primera vez que estáis en Sediles. Sí, la primera vez. ¿Por qué habéis venido? Pues por conocer un poquitín lo que es nuestro origen de nuestro apellido, de donde estaba cerca de Zaragoza, de nuestra casa? ¿Cómo? Por conocer un poquito todo esto. ¿Os habéis sentido como en vuestra casa o no? Pues sí, contentos porque me ha andado muy bien, como hemos visto y contentos. A ver cómo se pasan estos dos días. Y a los pequeños, ¿qué os ha parecido el pueblo? ¿Os ha gustado? Sí. Sí, parece que sí. Tenemos mucha más gente, como decíamos mañana vendrán muchos más, y es que queremos que nos digan algo especial. Que vivan los Sediles, o no? Que vivan los Sediles. Que vivan. Que vivan Sediles, que vivan. Que vivan Sediles, que vivan. Que vivan Sediles. Yo soy de Sediles, pero vivo toda la boca. Y de mismo todos los veranos aquí. Y todos los fines de semana. Disfrutando de este encuentro y de todo el verano. Muchas gracias. Que disfruten esta mañana. Gracias Raquel y enhorabuena a todos los Sediles. Nos vamos ya, pero...